¡Hey! ¿Qué pasó cracks? Yo soy Capi, espero vengan listos, preparados, ya bien mentalizados, porque como vieron en ese título, el día de hoy venimos con algo bastante aclamado por ustedes, algo del jefazo Ronaldinho de esta leyenda viviente. Hoy venimos con unos skills, unos movimientos, regates, preferiría llamarlos como unos giros bastante letales, nivel Dios, nivel Pro, que no cualquiera puede hacer como lo hace Ronaldinho. Ustedes estuvieron pidiendo algunos regates de este crack, pero el día de hoy lo que les traigo es algo bastante efectivo, que te ayudarán a quitarte a tu rival de una forma impecable, con mucho estilo y sin mucha dificultad. Así que cracks, empecemos con este poderoso video. Tal vez ustedes que ahorita vieron la repetición dirán, Capi, pero si solamente te das un giro, es algo bastante sencillo, algo que cualquiera puede hacer. Pues no amigos, como ustedes podrán ver aquí en la repetición, así como le va llegando el balón a Ronaldinho, él se da cuenta de qué lado viene el rival. Y de inmediato sabe que no puede salir ni hacia su derecha, ni hacia enfrente, ni hacia su izquierda. La única opción aquí viable sería moverse hacia atrás, por lo tanto es el movimiento que hace. Lo que hace aquí es mover lo más lejos posible del rival el balón y protegerlo al 100% con su espalda. Haciendo esto recarga un poco al rival para que este ponga un poco más fuerza y la fuerza que pone el rival más la velocidad que llevaba en esa dirección, lo que hace es de momento Ronaldinho es rápidamente hacer un giro brutal para que con esta fuerza que lleva el rival aprovecharla a su favor para que él se siga totalmente derecho y él pueda salir libremente con un simple giro y humillarlo de una manera sencilla. Algo importante que debes de saber para que este movimiento lo puedas dominar es que debes de tener bastante fuerza en el cuerpo para que puedas realmente frenar y cubrir el balón con toda tu espalda y por supuesto tener un buen dominio de ambas piernas para que no pierdas control del balón a la hora de moverlo entre el rival y tu persona. ¡Gracias! 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 Para este siguiente giro es un poco más circunstancial porque como pudimos ver en la repetición aquí lo que hace Ronaldinho es que después de haber hecho este corte espectacular y dejar sin espalda al rival lo que sucede es que el balón le queda un poco lejos pero aquí la situación es de que te queda lejos el balón y el rival viene a toda velocidad no hay manera que pueda salir hacia adelante, hacia tu derecha, hacia tu izquierda otra vez como en el video anterior por lo tanto la solución más viable es utilizando el pisado del balón moverlo hacia atrás lo más lejos posible del rival y rápidamente reaccionar con la otra pierna y hacer un mismo pisado algo así como el giro de Zidane la ruleta de Zidane que muchos conocemos aplicar este pisado del balón muy muy rápido porque recuerden que aquí tienes que jalarle el balón quitársela al rival que viene a toda velocidad y cuidadito con el que tienes atrás esperándote entonces debes reaccionar muy muy rápido siempre utilizando el pisado del balón y girando demasiado rápido para salir lejos de esos rivales ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si te estás solo ¿Qué pasa? Judo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para este tercer giro es algo muy común que pasa a los que somos unos cracks, ustedes me entenderán amigos, ustedes que son leyendas y siempre ven los videos de los titanes y son unos cracks, unos pros a la hora de jugar fútbol, es algo que nos pasa muy seguido, ¿a poco no? Déjenlo aquí en los comentarios, ponle, tienes razón Capi, me pasa lo mismo que a ti, nos llegan de a dos, siempre nos tienen que llegar de a dos, ¿a poco no? Y una solución que nos propone aquí Ronaldinho es mover el balón lo más lejos posible del rival, aquí lo que hace es cubrirlo, moverlo poco a poquito, justamente con parte interna, alejarlo de los dos rivales y una vez que empieza a hacer este movimiento cautelosamente, por cierto, y digo cautelosamente porque lo hace de una manera lenta, despacio, precisamente para hacer un movimiento sorpresivo después que es con parte interna hacer un giro totalmente letal, siempre con parte interna moviendo el balón para sorprender al rival y utilizando al mismo tiempo el impulso de su cuerpo para que el balón salga súper rápido, lo que podemos notar aquí es que los primeros movimientos donde podemos notar que aleja el balón de ellos es que los hace lentos para que después el siguiente sea muy muy rápido, lo que logra con esto Ronaldinho es que al hacer los primeros movimientos hace que los rivales se separen, se muevan un poco para que a la hora de hacer el siguiente movimiento le den ese espacio necesario, ese pequeño hueco para que él pueda pasar sin ningún problema, tal vez algunos lo notaron, algunos no, pero si se fijan bien en el video aquí lo que hace Ronaldinho es así como de, híjole tengo dos enfrente, no la verdad no voy a poder, mejor me doy la vuelta y me voy, hace como que una finta como que se va a ir y de repente toma la papa, entre los dos se los lleva utilizando su cuerpo, su velocidad, parte interna papa y saliendo a máxima, un tip que te recomiendo para que este y los anteriores giros te salgan a la perfección es que le des like a este video y créeme que en 5 minutos aproximadamente tu nivel de juego se dispara para arriba ¡Suscríbete al canal! ¿Qué les pareció cracks? Bastante perrón el video, bastante efectivo, la efectividad en este video se derrocha, abunda y sin duda estos giros, estos movimientos los debes de aplicar en tu partido, en la reta, aplicársela a tu peor enemigo y dejarlo totalmente humillado. No olvides comentar en la parte de acá abajo cuál fue tu giro favorito y por supuesto comentarnos qué próximo video quieres ver de algún jugador en específico, algún truco, algún skill déjalo acá abajo en los comentarios y por supuesto si eres nuevo por aquí y aún no te has suscrito suscríbete activando esa campanita para que te notifique cada vez que subimos nuevo video no olvides que al final te dejamos más videos locochones para que los puedas ver, disfrutar de una manera sencilla yo soy Capi y nos vemos en un próximo y épico video ¡Suscríbete al canal!